hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo youtube no deja de sorprendernos recientemente te contamos sobre su política en donde habían decidido dejar de mostrarle a los espectadores la cantidad de manitas abajo que aparecían en los vídeos pues bien ahora ha surgido una nueva actualización relacionada con el contenido original que era producido por la misma plataforma es por esto que el día de hoy te voy a contar qué fue lo que pasó con youtube originals estás en el planeta de los secretos gracias por suscribirte y mantenerte siempre al pendiente del canal comencemos por medio de un comunicado en sus redes sociales esta empresa anunció que se había tomado la decisión de reducir una parte importante de youtube originals así es estamos hablando de esta división del portal que se dedicaba a producir vídeos educativos programas musicales y hasta series con guiones originales hasta ahora sabemos que con estos cambios técnicamente youtube originals no va a desaparecer pero digamos que ahora van a estar estrictamente reducidos esto debido a que sus esfuerzos se enfocarán únicamente a producir contenido en youtube kids fund y en black voices fund aunque no lo están diciendo abiertamente creo que es más que obvio que youtube no pudo competir contra los gigantes del streaming como netflix por ejemplo pues haciendo a memoria uno de los títulos que realmente logró causar relevancia entre la audiencia fue la serie de cobra kai pero adivina que esta misma producción fue comprada por netflix en el 2020 y siendo honestos parece ser que todavía seguirá teniendo mucho futuro para esa plataforma sin miedo al éxito papi por otro lado también habían intentado vendernos la serie de sobreviví una producción protagonizada por la comediante sofía niño de ribera pero no lo sé creo que no se dio el éxito esperado en fin aunque esta división fue creada en el 2016 la misma plataforma aceptó que con youtube originals únicamente lograron acumular un aproximado de 250 millones de visitas además agregaron que sus producciones estaban saliendo más caras de lo esperado y que aunque intentaron atraer público con diferentes estrategias de marketing pues al final no lograron cumplir sus objetivos al 100% finalmente el año pasado ya habían anunciado nuevos programas originales en los cuales aparentemente estarían participando grandes celebridades como will smith por ejemplo tal parece que estas producciones aún siguen en pie ya que se habían firmado una serie de contratos pero todo indica a que con esto se marcará el fin de una era competir en el mercado de streaming no es una tarea sencilla pero al menos creo que youtube ya aprendió su lección antes de despedirme déjame saber en la caja de comentarios si tú llegaste a consumir contenido de youtube originals recuerda que siempre nos gusta saber tu opinión con esto me despido amigos siguen pendientes del canal nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y bye este fabricante de automóviles a nivel mundial retiró de los estados unidos 2.3 millones de coches que tenía vallas en el pedal otro caso similar ocurre en el año 2014